Música 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 Mucho amor a la defensa Y a por ti en la nueva No me dices nada Solo querida Esta es una vida No haces que en amor No huyeras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Estás muerta en la cara Y me dejas así Solo querida Solo sin tu compañía Solo querida Te dando Tu compañía Que consola Que querida Hay que dar Muchas gracias Aquí nos vemos en la próxima